Hey, saludos my friend, espero que se encuentren muy bien. Hoy en Zona Roja veremos como esta familia es testigo de un acto presencial y único en donde, pues sin duda es una manifestación espiritual en donde pueden observar como el globo se mueve dentro de este recinto donde no existe ningún ventilador. Si no hay veces, no hay veces, no puede ser. Realmente que es algo impresionante, acá narrándolo y viéndolo junto con ustedes sin duda es inevitable de que no se me erice la piel, señores. Fíjense bien como, pues el globo se ve como si estuviera siendo dirigido. Te recuerdo de que no hay ventiladores, no veo presencia de algún efecto aquí. Fíjense como se acerca a lo que es su madre junto a su abuela. Impresionante, señores. La verdad es que no se ven este tipo de eventos todos los días. Y bueno, que ha demostrado una vez más que sin duda, señores, hay vida después de la muerte. Creo que es totalmente una aparición, una manifestación espiritual porque no hay otra explicación. Créeme que estudié y analicé bastante el video y no veo ningún efecto que esté manipulando todo lo que es este video. Veamos a los padres como se acerca a acomodar parte del féretro de su hijo y el globo se queda allí donde mismo. Esto es realmente asombroso. Gracias. 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 Puedes suscribirte para que estés pendiente del próximo video que estaremos analizando acá en Zona Roja. Gracias. 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 Gracias.